Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado por estudiantes del Seminario Mayor San Juan Pablo II para iluminar las realidades culturales y religiosas que se encuentran inmersas en la sociedad, como esos agüeros o supersticiones que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Con Don Gildardo, nuestro personaje que atraerá alegría a sus hogares con el Evangelio. Pues él dijo, ellos dijeron, ¿pero quién tiene la verdad? Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Por la Voz de la Esperanza punto FM Bienvenidos todos a nuestro programa, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Un programa de acá de la emisora o el Centro de Estudio de Grabaciones del Seminario Mayor Juan Pablo II unido con la diócesis de Armenia. Y bueno, hoy empezamos este programa, muy contentos, con mucha alegría para poder transmitir ese mensaje de evangelización a cada uno de ustedes allá en sus casas. Entonces, bueno, hola Andrés, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Nico, ¿cómo va mi hermano? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, estamos aquí reunidos para hablar de un tema supremamente importante y pues también nos acompaña Don Gildardo, pero ya lo saludamos porque está como un poquito aburrido, pero pues bueno, ya lo saludamos, pero entonces le pido a mi compañero Nicolás que si nos pueda ayudar con la oración. Bueno, en esta mañana nos vamos a encomendar personalmente al glorioso Patriarca San José, patrono de la muerte, de una buena muerte. Entonces, los invito a que nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso Patriarca San José, que practicando fielmente todas las virtudes y conformándoos en todo con el beneplácito divino, conseguisteis una muerte feliz y dichosa en los brazos de Jesús y de vuestra esposa María. A más de las gracias que os he pedido, alcanzadme una perfecta constricción de mis culpas y una sumisión tan ajustada a los decretos del Señor, que mi único deseo sea cumplir en todo su santísima voluntad. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a darle un gran saludo a Don Gildardo. Don Gildardo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido últimamente? Ay, Jesús, esto es muy complicado. ¿Pero qué le pasa a Don Gildardo? Ay, mi hijo, por Dios, Señor, bendito. Ay, es que murió la abuelita. Encarnación. Ay, Padre Santo. Qué complicada situación. Tiene por ahí unos pañuelitos. Don Gildardo, no, Don Gildardo, me va a hacer llorar a mí también. Espere, yo le paso un pañuelito y tenga. No, está hoy sumamente triste. Ay, Jesús. Ay, no, esto es muy complicado. Bueno, le voy a comentar pues un poquito de... Ay, un momentico. No, Don Gildardo, me va a hacer llorar a mí, no. ¿Eh? Pues imagínense que se murió la abuelita de encarnación, ¿cierto? Como les estaba comentando. Y pues... Bueno, hay algo que hubo que me alienta muchísimo. Que es que, imagínense que me dieron que ya iba a reencarnar. No, pues ojalá reencarné como en una criatura así bien fecha. Ay, Jesús. Oiga, ¿ustedes creen en eso de la reencarnación? Bueno, Don Gildardo, primero que todo pues mi más sentido pésame. Porque pues encarnación en este momento está en la gloria de Dios. En este momento le voy a pedir a mi compañero Andrés que le dé un fuerte abrazo para que sientan ese amor. Venga, Don Gildardo, venga. Porque es difícil, es difícil. Es difícil. Pero bueno. Pero Don Gildardo, pues... O sea, hoy no quiero como decirle a usted... No, está equivocado, pero está equivocado. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Don Gildardo, pues... ¿Cómo le parece que los católicos creemos en la... O sea, los católicos no creemos en la reencarnación. Lo que pasa es que Don Gildardo, pues... La palabra de Dios en general nos dice lo siguiente. Así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos 9.27. ¿Qué quiere decir esto, Don Gildardo? No hay reencarnación después de la muerte. ¿Cómo es eso así? O sea, nosotros los cristianos tenemos la seguridad tal y como nos dice la palabra de Dios, esto es muy cierto. Si morimos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, tendremos parte de su reino. Segunda de Timoteo 2.11. ¿Qué quiere decir esto, Don Gildardo? Que... Pues sí, nosotros tenemos una muerte, pero tenemos una única muerte. ¿Qué significa esto? Que no vamos a volver a reencarnar sobre otro cuerpo distinto, sino que tenemos una única muerte. ¿Cómo es eso así? Y oiga, yo les quiero hacer una pregunta, ¿cierto? Bueno, algo muy importante, Don Gildardo, que venía hace un momento diciendo es que, primero que hay, tendremos un juicio. Un juicio que será personal con Dios. Y pues, ya seguirá un transcurso del alma que ya nuestro compañero Andrés le va a explicar mucho mejor. Pues ya hemos hablado que entre nosotros los católicos tenemos una concepción muy importante. Una idea muy importante, y es que para nosotros los católicos, los cristianos, la muerte es solo el final de la vida terrena. Eso significa que no es el final de la vida en general, o sea, hay una vida eterna. Lo que creemos los católicos es lo siguiente. A ver, creemos que tenemos un alma que es inmortal, un alma que es creada por Dios, que no muere con la muerte terrenal, sino que al momento de morir, pervive en una vida eterna. No es que seamos dos cosas distintas, no es que el alma y el cuerpo sean dos cosas distintas, sino que formamos una sola unidad. Yo soy alma y soy cuerpo a la vez. Cuando mi cuerpo muere, mi yo, o sea, mi alma, pervive durante toda la eternidad. Ay, mijos, estos temas están un poco complejos para mí, ¿cierto? Voy a respirar un poco y a ver si puedo recuperar un poco como la voz, ¿cierto? Bueno, ¿qué es eso de la vida eterna? Mire, don Gildardo, la vida eterna no es igual a esta vida. Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente en esta vida. ¿Cómo es eso así? ¿Qué quiere decir esto, don Gildardo? Usted vivía acá en plena libertad. Así lo amarren, usted siempre va a tener una libertad de conciencia. ¿Y lo que hace mi esposa conmigo qué es? Eso ya es una libertad muy diferente, pero bueno, Gildardo. Yo no vivo con libertad con esa señora. Pero usted puede pensar libremente. Ave María. Entonces, es ahí muy importante. Jesús nos da la salvación, la vida eterna, pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarla en tu vida de una manera voluntaria y amorosa. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. El yo personal, lo que llamamos el alma, pasará a una de las tres opciones. El cielo, contemplando a Dios. El purgatorio, purificándose para poder entrar en comunión con Dios. El infierno, que quedará definitivamente separado con Dios. Y algo muy importante, don Gildardo, que es un juicio personal y un juicio universal. Un juicio personal que usted tendrá directamente, pues, no le podría decir quién es el que le va a hacer el juicio. Será Dios, como dicen por ahí San Pedro, no sé. Pero tendrá un juicio personal. Y después un juicio universal que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se distribuyen estas tres partes. Ayer, allá, cuando murió la abuelita de encarnación, ¿cierto? Que fue el padre allá a echarle esos aceites. Que le echan, que huelen como hasta bueno. Cantaba el padre. Re, ¿quién es mami, mambo? Ni, re, eso es como en otros idiomas, ¿cierto? Como que le cantaba que descansara en paz, ¿cierto? Y uno, ¿cómo sabe quién se va para el infierno? ¿Y qué tal que no esté descansando en paz la abuelita de encarnación? Bueno, algo muy importante es que tenemos que reconocer que nosotros los católicos creemos que una persona cuando muere, no simplemente queda hacia la deriva, sino que queda sometido a un juicio, a un juicio inmediato del Señor. Y en ese momento, se decidirá definitivamente su muerte. En el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos donde se nos habla de que la persona, nada más al morir, recibirá claramente su retribución según hayan sido sus obras en la tierra. Claramente, si una persona buena, que estuvo orando siempre en bien de las demás personas, y estuvo pensando siempre en Dios, pues ir al cielo. Y si es todo lo contrario, pues lastimosamente tendrá que ir al infierno. Bueno, entonces, encontramos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, tal como lo encontramos en Lucas 16, del 19 al 22, de que nos habla de esto de una parábola muy importante, que es la de Epulón y Lázaro. También encontramos otro ejemplo en Lucas 23, 43, cuando Jesús dirige unas palabras al buen ladrón que nosotros llamamos. ¿Cuáles son estas palabras? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa esto? Que después de ese juicio final, pues se va a decidir, en este caso, se decidió para el buen ladrón que iba a acompañar al mismo Jesucristo al paraíso. Por eso reconocemos que cada persona al morir, recibe en su alma inmortal esta herencia, según en su vida haya aceptado a Jesús como su Salvador, y según su vida haya sido coherente con el mensaje de la persona que la ha salvado, o sea, de Jesucristo. También para ponerle un poquito alguna fuente, podemos hablar del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 997, que nos habla de... ¿Qué es resucitar? Bueno, en la muerte, que es separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma, como ya habíamos dicho, va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia que ya conocemos, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, una vida que nunca se acabará, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la misma resurrección de Jesús que ya hemos conocido desde antiguo. Oiga, pues tengo como una duda, ¿cierto? O sea que todos vamos a resucitar como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así es, don Gildardo, así es. Ay, vea qué glorioso, ¿cierto? Pues como uno por fin poder descansar como de tantas penas, ¿cierto? Porque esta vida está llena de penas y tristezas. Oiga, ¿qué es esa vaina de resucitar? A ver, Alejandro, cuénteme. Bueno, ¿quién resucitará? Son todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación, don Gildardo. ¿Qué quiere decir esto? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya los que estén en el purgatorio ya tendrán su juicio universal, que es la salvación en este caso para ellos, y los que están condenados ya serán la condenación máxima. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Muy importante es, don Gildardo. Él dijo, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24, 39. Pero Él no volvió, o no, sino volvió a una vida terrenal. Del mismo modo que todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos. Eso también nos lo demuestra el concilio de Letrán. Y dice también, pero este cuerpo será transfigurado de cuerpo en cuerpo de gloria, o en el cuerpo espiritual. O sea, como quien dice, ¿cierto? Como que lo que uno entiende acá, como en la ignorancia, es que como que este cuerpo se va a transformar en otro cuerpo completamente espiritual, ¿cierto? Es como eso, ¿cierto? Sí, sí. Sabemos que tenemos alma y tenemos cuerpo. El cuerpo terrenal va a morir y va a quedar solo el alma, que al final de cuentas se va a convertir en un cuerpo espiritual. Ay, la abuelita, encarnación. Ay, una pregunta así como salida, ¿cierto? Que se me viene como a la cabeza. Le incineramos, ¿cierto? Le echamos al carbón. Yo me hago una pregunta, amigos. Ay, que es muy triste. Ustedes también lloran conmigo, ¿cierto? Yo tengo esta duda. ¿Qué pasa con la abuelita, encarnación? Es que la firma y ella los quiere tirar las cenizas a las rosas. Dice que al río la vieja. Entonces yo me hago la pregunta, ¿está bien tirar a los difuntos al río? ¿O hay que guardarlos en una iglesia como manda la Inmadrigle? Yo he escuchado eso por ahí del padre, encarnación también. Aunque al momento de la muerte el cuerpo y el alma se dividan, aunque el cuerpo ya quede en ese momento sin el alma en su presencia, pues tenemos que reconocer que nosotros los católicos desde antaño hemos dado un culto al mismo cuerpo, hemos dado un mismo funerales, los que llamamos sepelios, en las salas de velación, etc. Entonces debemos guardar la dignidad que tiene el mismo cuerpo incluso después de haber muerto. Por eso lo que se recomienda, lo que se debe hacer, no es simplemente al momento de la cremación, pues botar las cenizas donde cada quien quiera, sino que es importante pensar en la dignidad de esa persona, pensar en la dignidad de ese mismo cuerpo, por tanto se le sugiere a cada una de las personas que al momento de llegar a una cremación, pues lleven las cenizas de sus familiares, ya sea a un osario o a una cripta. Yo entiendo más o menos, ¿es cierto? Y lo voy a explicar a mis familiares que son como ignorantes. Sin nada de tirarle a las rosas. No, pues las rosas son las más aceptables, imaginen que al río la vieja, o que lo tienen uno al río la maría o al río Quindío. No, eso es una cosa muy pobre, la abuelita de encarnación. Bueno, yo sí quiero preguntarles, acá como entrando como en confianza, ya como más tranquilo, ¿y qué es el cielo, hola? Sí, porque eso es también una cuestión muy complicada. Bueno, el cielo para los cristianos es la vida definitiva junto a Dios, don Gildardo. ¿Qué quiere decir esto? Para siempre, para toda la eternidad. Mientras estamos en esta vida, caemos y nos alejamos de Dios con frecuencia. Oiga esto, don Gildardo, tan bonito. El cielo es estar con Dios por toda la eternidad. En el cielo seremos totalmente felices y de una manera definitiva, una felicidad absoluta. ¿Sabe qué nos dice San Pablo? A ver, ¿qué me dice San Pablo? Dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni el hombre pudo pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9. Al cielo llega inmediatamente una persona que acaba de morir en gracia y amistad con Dios. Oiga, o sea, que la abuelita de encarnación podría estar, porque ya se le llevaron los santos óleos, se le llevó la comunión, se le llevó el Padre para que la confesara, ella se arrepintió de todos sus pecados, mantenía en la iglesia rezando, era buena persona. Bueno, no sé qué puede haber cometido la abuelita de encarnación, ¿cierto? Pero yo creo que ella está en el cielo. El Padre dijo que ella era un angelito que había subido al cielo. Ya, me conforta. Pues, don Gildardo, yo no sabría decirle, pero pues está la fe y la esperanza de que ella murió en gracia. Y la gracia de Dios. Y dice Juan 14, del versículo 3 y 4. Cuando vaya y les prepare sitio, vendré de nuevo y les acogeré conmigo. Así donde estoy yo estarán también ustedes. Y para ir a donde yo voy, ya saben el camino. Si ella eligió el verdadero camino, que es estrecho, claro está, don Gildardo. Que todo debemos elegir. Y ella era como gordita. ¿Será que sí pasará? Porque dicen que la puerta es estrecha. Que es estrecha. Y ella me dio, pues, como mil de barriga. Ay, muy complicado. Pues, don Gildardo, no hablamos como tal una figura literaria, sino que es el camino de vida. ¿Qué quiere decir esto? La libertad que ella escogió para andar en el camino de Dios, en el seguimiento a Jesucristo. Ah, vea, eso como que uno lo entiende mejor. Sí. Y vivir en el cielo es estar con Cristo, don Gildardo. La palabra de Dios nos habla del cielo dándole varios nombres distintos, como vida, luz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo como usted quiera llamarlo. Vamos a pasar sabroso por allá al fin y al cabo. En la presencia de Dios, don Gildardo. Claro. Me imagino con vino. Ojo con esto, muy importante también. Ten en cuenta que el cielo no es un lugar al que vamos. Es un estado en el que se encontrará nuestra vida, el alma. Oiga, ¿cómo es eso así? Pues reconocemos que al momento de morir ya no vamos a quedar simplemente con nuestro cuerpo terrenal, con lo que en este momento consideramos materia, sino que vamos a hablar ya hasta este momento del alma. Y el alma, pues básicamente, no puede estar en algún lugar en particular porque no ocupa un lugar en la misma tierra, no ocupa un espacio. Por tanto, al momento de estar en el cielo, estamos hablando de que el cielo no es un espacio, sino que es como tal un estado en el que van a estar cada una de las almas. Como quien dice lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Y lo terrenal a lo terrenal. Eso, claro. Y qué lógica tan impresionante. Y los que van al infierno, al infierno. Estos muchachos no se merecen, mejor dicho. Bueno, y que... Oiga, ¿y qué es el infierno? Pues bueno, yo creo que este es uno de los momentos que son más bochornosos, por así decirlo, más tristes. Pero son uno de los temas que es importante que estemos hablando. Y pues bueno, ¿qué es el infierno? El infierno es la condenación eterna. Es cuando una persona rechaza conscientemente en su vida terrenal a Dios. Dios en todo momento nos está invitando a salvarnos. Nos invita a qué? Al cielo. Pero los seres humanos, pues con nuestro libre albedrío, somos libres para elegir qué es lo que queremos o cuáles son nuestras obras. Si rechazamos en todo momento a Dios y no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, pues no es Dios el que nos está condenando, no es Dios el que nos está juzgando, sino que nosotros mismos con nuestras obras nos estamos autocondenando. Ay, vea. Bueno, y otra cosa. Usted ahorita está hablando de una cosa que me parecía a mí como muy importante, ¿cierto? Porque hablaban del cielo, del infierno, pero hablaban también del purgatorio. Y yo me hago una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es esa cuestión del purgatorio? Bueno, don Gildardo, es un estado, tampoco es un lugar o espacio físico, como lo decía hace un momento mi compañero Andrés. La iglesia, siguiendo el consejo de la escritura, en este caso en segunda de Macabeos 12.46, dice lo siguiente, La iglesia siempre reza por los difuntos. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que los que mueren en gracia y amistad con Dios sin estar, sin embargo, plenamente purificados con algún resto de pecado, sufrirán una purificación antes de llegar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios sin pecado, en plena gracia, en el estado del alma completamente, o sea, como hoy usted trae una camisa blanca, don Gildardo, para los que nos oyen, hoy don Gildardo trae una camiseta blanca y un pantalón negro, pero pues tiene la camisa un poco aguada con tantas lágrimas. Claro, la abuelita me la regaló. Entonces, así debe ser nuestra alma, libre de pecado, y si vamos con algún pecado, pero eso no nos da un motivo de condenación, el alma debe purificarse. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted también debe rezar por esas personas del purgatorio, porque ellas necesitan de nuestra oración. Perdón, digo, una pequeña intervención. Es muy importante esta cita bíblica de segunda de Macabeos 12.46, que dice, que ya acabo de leer a Alejandro, que dice, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto, pues es importante meditarlo, porque en un momento de la historia se hablaba de qué importancia tenía para los vivos rezar por los muertos, si ya ellos habían tenido su juicio final, si ellos ya se habían condenado, si habían salvado, pero es que hasta ese momento no se había pensado en el purgatorio, y el purgatorio es un lugar muy importante, porque muchas veces podemos pensar que por nuestras obras malas, únicamente nos vamos a condenar y ya, o si estamos orando bien, nos vamos a salvar y ya, y que no hay ningún nivel intermedio, o es negro o es blanco, pero hay que pensar también en distintos matices, y es que es muy importante recordar que las personas que van al purgatorio son las personas que han sido buenas de cierto modo en la tierra, pero aún así no se han purificado perfectamente, entonces al no haber sido purificados perfectamente en esta vida terrenal, es necesario que en este lugar, que en el purgatorio, pasen por un momento de purificación, porque si no están realmente purificados, no van a poder ver a Dios cara a cara, entonces, es muy importante el purgatorio, porque es el momento en el cual cada persona se va a purificar, para ser digna de entrar al reino de los cielos, y de estar con Dios, oiga no, me queda como muy claro cierto, yo les voy a pedir así como para, como para yo irme ya cierto, que hagamos un responso juntos, por el alma de Doña Encarnación, a ver yo lo voy a recitar porque, oiga ya en el pueblo me dicen que yo soy el cantante, y me citan, animales benditos del purgatorio, quien los pudiera aliviar, ay que pena, animales benditos del purgatorio, quien los pudiera aliviar, que Dios la saque de penas, y la lleve a descansar, ay me voy muy contento, muchas gracias por todo, more mucho por mi, por la abuelita Encarnación, hasta luego, pero le quedó todo claro Don Gildardo, ay si, claro, o nos gustaría saber pues, antes de terminar un poquito de, usted, que piensa de todo lo que hemos hablado en este momento, que piensa, que ha aprendido, si siente que ha aprendido, siente que no ha aprendido nada, o no se, díganos usted Don Gildardo, que es lo que considera que ha aprendido en este momento, oye no pues yo, yo siento pues personalmente, cierto, que yo he aprendido como mucho con ustedes, y me queda como muy claro, que la abuelita, no va a reencarnar, va a resucitar, por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, si, y que, va a haber un juicio, personal, y un juicio final, el juicio personal, cierto, el que hemos estado hablando, cierto, que es, el juicio, que vamos a tener cuando morimos, que es el que ya tuvo la abuelita Encarnación, yo creo, cierto, y el juicio final, es un juicio que vamos, va a ser nuestro Señor Jesucristo, como juez eterno del universo, placa tu ira y tu rigor, con todos generalmente, cierto, entonces, entonces, el Señor ya decidirá, si vamos al purgatorio, a purgar nuestras penas, nuestras culpas, nuestros pecados, o al cielo, que es la meta, cierto, o al infierno, pues si nos comportamos ya muy mal, y vamos en contra de su plan, no, muy agradecido por todo, mi Dios les pague, que es lo más importante, don Gildardo, no, que oremos, cierto, orar por los difuntos, no dejarnos engañar tampoco, por las ideologías, de la reencarnación, trabajar en vida, para ganar el cielo, porque dicen, un día yo entré a un cementerio, y decía lo siguiente, por fuera decía, ellos desearían estar, donde estás tú, en este momento vivo, y cuando uno pasa al otro lado, dice lo siguiente, deberías trabajar, para que, para ganar el reino de los cielos, que es eso, evitando el pecado, y siendo buenas personas, y buenas personas, como lo hizo Jesucristo, el seguimiento a Jesús, ir a misa es muy importante, los sacramentos, todo lo que hemos aprendido acá, no es que esto es una, muchachos, es una maravilla, yo me voy mejor, porque ya veo la chilladera otra vez, bueno, bueno, Gildardo, muchas gracias, gracias por compartir su dolor con nosotros, recuerde que estamos aquí para usted, un abrazo, lo que necesite, Andrés, mejor dicho, le ayudaría económicamente, todo lo que necesite con Andrés, personalmente, personalmente, económicamente, lo que yo necesito, en estos momentos, listo, los invito a tomar tinta, funeraria gratis, bueno, y bueno, pues, antes de finalizar el programa, recordarles que, nuestro programa, él dijo, ellos dijeron, quien dijo, se transmite todos los lunes, a las 11 de la mañana, por la voz de la esperanza, no sé si mi compañero Andrés, tenga algo más que decirle a don Gildardo, no, me parece básicamente muy importante, la enseñanza que ha acogido hoy, para usted en su corazón, y es el hecho de que, tiene que estar en todo momento, obrando bien, rezándole a Dios, estando con Dios, escuchando las palabras de Jesucristo, para en un juicio final, resucitar con él mismo, me parece muy importante que, acoja todo esto en su corazón, porque gracias a esto, pues, será salvo, mi Dios, usted lo pague, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, que nos escuche de alguna otra manera, por estos medios tecnológicos, mi Dios les pague, gracias a Mauricio, que está acá en el máster, también se le venían las lágrimas, se le venían acá, mejor dicho, está triste, yo invito a Mauricio también, que le dé un abrazo a don Gildardo, muchas gracias, recuerden descargar, la aplicación, a través de la app Store, Play Store, de la voz de la esperanza, o diócesis de Armenia, y seguimos también, en nuestro seminario Mayor Juan Pablo II, a través del Facebook, e Instagram, también seminario Mayor Juan Pablo II, un abrazo, Dios los bendiga, y recuerden comportarse bien, porque nos esperas el cielo, pensemos en el cielo, hasta luego, hasta luego, chau Andrés, Dios los bendiga, hasta luego, que estén muy bien. Cada lunes, a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado, por estudiantes del seminario Mayor, San Juan Pablo II, para iluminar, las realidades culturales, y religiosas, que se encuentran, inmersas en la sociedad, como esos agüeros, o supersticiones, que van en contra, de la sana doctrina, de la iglesia, con don Gildardo, nuestro personaje, que atraerá, alegría a sus hogares, con el Evangelio, pues él dijo, ellos dijeron, pero ¿quién tiene la verdad? Cada lunes, 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Por la voz de la esperanza, punto FM.